Te ofrezco el silencio que abro la luz de la mañana Todo el tiempo de mis ganas, lo que siembro de la edad Tengo fresco mis días como un agua atado a tu cuerpo Todo el vuelo de mis manos, todo el vuelo de tus sueños Tengo fresco un amor cotidiano, todo el acecho, todo por librar mis ansias Todo por librar a tu pecho Tengo fresco fundir nuestras labios en un solo beso Y el embrumbo de tu boca, no olvido lo que te ofrezco Tengo fresco mi corazón enamorado, el tiempo que me has dado Todo lo que sueño cuando despierto Tengo fresco mi soledad en una brasa, el tiempo que me has dado Tengo fresco mi soledad en una brasa, el tiempo que me has dado Tengo fresco mi soledad en una brasa El embrujo de tu boca, olvidar lo que te ofrezco Te ofrezca, mi corazón enamorada El tiempo que me está, todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezca, mi soledad no me abraza El tiempo que me está, todo lo que queda bajo mi techo Sol, 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 sol Que lindo es el amor, pero acaba El ilustrano Pepinito Díaz, vive la vida loca Pero nunca creo que sube Te ofrezca, mi corazón enamorada El tiempo que me está, todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezca, mi soledad no me abraza El tiempo que me está, todo lo que queda bajo mi techo Te ofrezca, te ofrezca Y da todo lo que queda bajo mi techo Y empezó la pieza Las mujeres son el consuelo de los hombres El que pueda alguna de ellas conquistar La mujer es una flor Que su aroma le ha barriado el perfumar ¡Pero mira! ¡A bien día! ¡Ay, qué lindo, Román! ¡Celebrando el Día Internacional de la Mujer! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Felicidades! Las mujeres son como digo yo Las mujeres son como digo yo Hay aunque estén queriendo Diciendo que no Hay aunque estén queriendo Diciendo que no Hay que diciendo que no Aunque estén queriendo Fiesta Pero con eso es Román El artista El artista La muchacha mía Sí que tiene aroma La muchacha mía Sí que tiene aroma ¡Ay, pero se le ha puesto! La cosa es Romona ¡Ay, pero se le ha puesto! La cosa es Romona ¡Ay, que la cosa es Romona! Pero se le ha puesto Ángel Medina Ahora sí Dijo Román ¡Ay, señorito Piqué! ¡Sí, sí! ¡Ay, qué tambor allá! Marín ¡Tambora! ¡Juntos a Tambora! ¡Rencio Francisco! ¡Aquien! ¡Eh! ¡No! 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 Me lo dijo David, te lo digo yo Me lo dijo David, te lo digo yo Ay, yo vivo la vida A la buena Dios Ay, yo vivo la vida A la buena Dios Ay, a la buena Dios Yo vivo la vida Se siente una vibra Vista vibrando Sube Este es el momento Sí, sí, sí Ay, ay, ay Ay Y da en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara Fue el alma y la vida En tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara Fue el alma y la vida Qué buena suerte He tenido en conocerte Pues seguro que yo quiero de mí De jugarte todo para nada Al quererme Pero te juro que no te vas a ver de mí Y no te pienso Y no te pienso Cuando te digo Cuando te digo Nada se compara Nada se compara Contigo Contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones muy juntas Solo he podido discutirlas Tú a ti Tú me fascinas Y esta tentación Más exquisita Nada se compara Contigo Contigo No tuve amor No tuve amor No es impetuoso Y la pasión Que en ti derrocha Y aunque parezca fantasioso Eso sí Te englobido Nada se compara Contigo Es el artista Ángel García Ibson Román Ángel García Ibson Román 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 Ibson Román